Hola chicos, esta es la segunda parte de un vídeo que empecé, que era sobre la finca Zampaka, donde se preparan los chocolates en Guinea Ecuatorial, pues he querido hacer esa misma parte, porque quiero que os centréis mucho en lo que os voy a enseñar, y es que vamos a entrar en la tienda de chocolates de Guinea, chocolates naturales, y no lo comparo con ningún otro chocolate, porque se agrega muchísimas cosas en algunos chocolates, en otros países, pues vamos a entrar en esa tienda y os voy a enseñar todo tipo de chocolates que hay, con explicación, porque no quiero hacerlo de una forma rápida y que no entendáis absolutamente nada. Bueno entonces voy a estar aquí con una persona que me va a explicar, se llama Héctor, es el que me ha invitado aquí también, o sea es el que ha patrocinado esos dos vídeos que voy a subir, estoy aquí con Héctor, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? Todo muy bien. Pues te necesitamos hoy en este vídeo para que nos expliques cómo son los chocolates de Guinea Ecuatorial, por cierto, son mejores que los chocolates de Latinoamérica. Ah, yo no digo nada, no voy a decir nada. Ok, entonces vamos a quedarlo con Héctor. Vale chicos, vamos a ver todos los tipos de chocolates que tienen aquí en fincas de Paca, os lo recomiendo siempre. Empezamos por esta esquina, tenemos chocolate 80% de cacao, el más puro. Si eres amante de chocolates, este es el tuyo. José los ha probado y no podía quitar ese sabor de la boca. Después vamos bajando el nivel, tenemos 70%, ¿vale? Un poquito menos que el otro y este no tiene nada de azúcar. Para diabéticos, gente que quiera adelgazar, recordad, el cacao no engorda, es el azúcar, sin azúcar. Buenísimo. Después, tenemos uno un poco más ligero, es el primer chocolate puro, justo 58% de cacao. Este es para los amantes de chocolate puro, este es el vuestro. Si no soy experto, os recomiendo este, no hay nada de azúcar. Ahora vamos a pasar a los chocolates más clásicos, ¿vale chicos? Chocolate con leche, 40% de cacao. El de toda la vida. Para tomar con tu pan, merienda, este de este hueco. Ahora, a quien le guste el dulce, tiene que probar este. 36% chocolate blanco. El de siempre. Esto empiezas y no puedes parar. Yo lo recomiendo. En casa, lo tengo prohibido, porque así es todo. Vamos a pasar un poco con los más originales. 36%. ¿Conocéis la citronela? Aquí la llamamos contriti. En Latinoamérica quizás lo conozcáis como lemongrass, ¿vale? Está increíble. Es un chocolate blanco que le han echado, han hecho unos polvos de contriti, o lemongrass, y lo han puesto ahí. Tiene un sabor un toque suave, un toque como de infusión. Una delicia. Es uno de los que más le gusta a la gente aquí. Como podéis ver, casi no queda ninguno. Este es el mismo que el otro que hemos visto ahí, pero sin azúcar. El favorito de la gente. Hoy en la excursión les ha encantado. Ya ni nos queda. El chocolate de café. Normalmente es un chocolate que está en torno al 30% de chocolate y un 9% de café. Una delicia. Una pastillita por la mañana. Energía para todo el día. Y vamos ya con los sabores más gordos. Este es muy parecido al blanco, pero con pepitas. Tiene dentro pepitas de cacao puro. Si te gusta comer chocolate y sentir ahí el sabor, increíble. Este igual. 70% pero con pepitas. Una variante. Aquí bajamos justo un poco menos que el otro sin azúcar. Cacao 45% sin azúcar. Este es el cacao más bajo sin azúcar. Es decir, si quieres visitar un chocolate negro, sin azúcar este es el tuyo. Todo lo que sea más bajo. Ya hay chocolate con leche, chocolate blanco y hay azúcar. Vamos a los sabores más originales. Con pimienta. Pensabas que era posible? Lo es. Aquí lo tienes. No te lo voy a describir. Ven y pruébalo. Solo digo una cosa. En la antigüedad, el cacao se tomaba con pimienta. Nada de azúcar y miel. Así que, recuerda nuestro pasado. Siguiendo con la modernidad, tenemos de coco. José ya lo ha probado. Tiene un toque parecido al chocolate con leche, pero con una capa de coco. Y te deja esa sensación en la boca, irrepetible. Si te gusta el coco, este es el tuyo. Aquí tenemos uno, que es el orgullo nacional. Con cacahuete local. Esto mezcla las dos cosas mejores que tenemos en guineado arterial en cuanto a alimentación. El cacao de la cica shampaka y los cacahuetes de la pana continental. Por supuesto, es 100% local y una delicia. Recomendable 100%. Y por último, y lo más importante, tenemos el de jengibre o ginger. Una mezcla especial, diferente, tropical. Esto no está en ningún sitio. Hay que venir y probarlo. Es algo totalmente innovador. Y hay que dar un aplauso a estos chicos, a los de la cica shampaka, por lo que están haciendo e innovando. Ya sabéis, cacao desde 1906. Seguidlo por redes sociales porque son encantadores. Así que, eso es todo. Y ahora si queréis, José, vamos a pasar a las cosas más delicadas. En primer lugar, tenemos crema de cacao. Aléctricos, mocilla, crema de cacao, lo que sea. Pero sin tanto azúcar. Para bocadillo, se calienta un poquito. Si estás ahí en Latinoamérica, lo sacas un poco de la nevera. Y para optar. Perfecto. En mi casa no puede faltar. Tenemos aquí, cacao caramelizado. Muchos conocéis el cacao, pero ninguno lo ha hablado. Es un poquito largo, pero este caramelizado con azúcar, le da un toque sabrosísimo. Os advierto, si lo abrís, no va a quedar. Me pasa absolutamente cierto. Aquí tenemos cacao 100%. Estilo chocolate, estilo colacao. Esta es la mezcla. Justo después de salir de la máquina de prensado, aquí tenéis esto en polvo. Para los que queráis, para ganarlo a algunos sitios, ponerlo para un sabor, todo tipo de repostería. Aquí tenemos los cacao nips, que es lo mismo, pero justo en el anterior proceso. Una vez que está en Sevilla, pasas por la máquina de prensa y aquí lo tienes. Estos pedacitos son como chips. Puedes empezar, pero no van a acabar. Aquí pasamos con la otra especialidad de la casa. La pimienta, que es porción ecológica. Pimienta negra, el gratuito está para casa. El cacao con cahuetes. Este es blanco, ¿vale? Y ahora aquí nuestra compañera me va a tirar mi favorito, que como veis ya no queda porque no se ha llevado. Y no os lo voy a dar, que es lo mismo, pero con sabor de un trití. El favorito este, me lo guardo, es la siguiente. ¿Vale? Tenemos otros productos derivados del cacao que no son siempre comestibles. Manteca de cacao. Un puntecitos pequeños. Para la piel, para el pelo, ¿vale? Producto 100% natural, 100% recomendado. Si estáis en una época de frío, bálsamo. También conocido aquí como labial. Es un protector de labios, 100% natural. Hecho con manteca de cacao de aquí. Increíble. Tenemos lo mismo, cacao nibs. Son como pequeñas zilpas para comer. Lo mismo que hemos visto antes, pero es un montón de pequeños. Y aquí tenemos manteca de cacao. Pura. Un kilo. Así que si tienes algo así como productos de belleza y quieres crema o lo que sea, aquí está. Tu manteca de cacao. Y sobre todo, aquí te esperan nosotros si quieres hacer una caca de chocolates. Y ellos si quieres comprar, visitar, probar. 100% recomendado. 100% recomendables. Y aquí estamos, ¿vale, chicos? Un saludo a todos. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por la explicación, chicos. Explico mejor, ¿vale? Yo estaba... Me he puesto en el cuerpo de Héctor para explicaros más o menos cómo son los chocolates aquí en Guinea Ecuatorial. La verdad, chicos, todas esas explicaciones espero que os hayan valido. Que vengáis a Guinea Ecuatorial, que probéis los chocolates de aquí y que lo paséis bien. Bueno, espero que nos veamos en el próximo vídeo. Y no olvidéis mirar la primera parte de este vídeo y dejaré sus redes sociales aquí a la pantalla. Así que chicos, muchas gracias. 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 Gracias.